Y me encuentro acá con Marcos Marchand, el organizador de esta mega fiesta, la segunda fiesta de la cerveza acá en Linares. Cuéntale un poco, ¿qué significaba este trabajo para ti? Bueno, esto nace en una iniciativa, más que nada para pagar estudios, va a ser algo, un poco salir de lo tradicional. Queríamos también dar un escape a lo que es la cultura acá en Linares, porque estaba muy estancada. Entonces nos arriesgamos a hacer un evento masivo y grande, invitando a bandas potentes, locales y también, por ejemplo, Matanza y La Poza Latina, que es hip hop de los 90, bien conocido, Chica Eléctrica y otros temas que son bien conocidos. Y bueno, acá, como se ve ahí atrás, esperamos mucha gente y que ojalá la pasen todos bien. ¡Muy bien! 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 ¿Qué estudia? ¡Prevención de riesgos! ¿Cómo podríamos prevenir que no aseguren los cabrón acá? ¡No tomando tanto! ¡Cuántas cervezas están tomadas! Buda lleva como cuatro chelas, un vino, un whisky y ahí estoy piola. ¿Con qué onda ahí? Eh, con todo ello. Vuelta a los amigos, los amigos, ahí. Venga para acá, amigo. ¿Cómo se llama usted? Muy mal, 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 mal. Su nombre, Leonidas. ¿Cuántas chelas llevas? Una, ya en este momento no se cuentan ya. Nosotros hoy día andamos con una prueba, decir un trabalengua. Repite conmigo. Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito? Bueno, un saludo, compadre, en la cámara azul. Un saludo, compadre, weón. Acá, weón, a todo el curso en el CFT, weón, de... Compadre, de obra civil, el perro, weón. A mi polola, que la obra, el perro. Y a mi familia, compadre. Vagán. ¿Qué estudias? Nutrición. Cuéntanos, las cervezas no hacen bien para el estómago, ¿no? El diurético, pero para las mujeres. Tres, tres, tristes, tigres, trigo, 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 venen, un trigal. Misión cumplida, no. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó, Pablito? Tres, tristes, trigues, trigo, tra wisdom, un trigal. Más rápido. Tres, tristes, tristes, trigo, tra wisdom, un trigal. Quiero mandar un saludo a mi mami que está en la cana, a mi papi que está trabajando y estamos carreteando, pasándolo súper bien, buena onda amigos, esto es Linares, esto es Chile y estamos aquí con la gente, la gente pueblo hermano, un abrazo. Mira, por el momento estamos generando la instancia de unirnos en un centro cultural que se llama El Antro o de nuevo en el gimnasio Nova Era, pero por ahora no estamos físicamente en ningún lugar, pero estamos generando salidas, conocimiento al Cerro Quiñe y existe mucha gente que está haciendo lo mismo en distintas formas, educación ambiental a través del trek y mountain bike y cosas así, así que que la gente se eduque, que empiece a buscar y que empiece a aprovechar esas iniciativas de gente joven que quiere tocar otro tema que es el turismo, que es la fuente principal de ingresos que tiene Chile y que nosotros no la conocemos. Me subió, a ver, me subió. Yo fui la primera mujer que subía el muro. ¿Su primera vez o no? Mi primera vez. ¿Su primera vez? Mi primera vez con el muro. ¿Qué tal la sensación? Bueno, fue lo mejor, o sea, nunca había subido el muro y fue una sensación, de verdad, yo creo que me voy a meter en un curso de muro. Y lo encontramos acá con el stand Cerveza Balcane con mi amigo El Inquilino. ¿Cómo estamos? Estamos, pero excelente, querido amigo. ¿Cómo está? ¿Ustedes le preguntan millones? Algo medio gafónico, pero con toda la buena onda. Falta cerveza, falta cerveza. Eso es lo que creo. Aquí está Balcane, ¿eh? Aquí vamos a consultarle un poquito. Cuéntenos un poco las cervezas que nos trae hoy en esta fiesta, la segunda fiesta de la cerveza. Nosotros tenemos tres varillas de hoy que trajimos. Es que es lúcuma con cuatro grados de alcohol, chocolate de naranja de 5,5 y un astrón de 9,5. Yo quiero probar. ¿Se puede? Bien. Salud, salud, salud. Salud, no más. Vaya, bro. Vamos a mojar la garganta. Oye, la cerveza. Miren. La más rara. Permiso, cámara. Vamos a ver. Buena. Qué mejor, miren. Ahí están sirviendo. ¿Esta cuál es? Chocolate de naranja de 5,5. Chocolate de naranja. A ver, vamos a probar también, ¿eh? Excelente, con la marita. No, mejor. Miren. No, 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 no. Salud. Ya. Salud. Y acá, de Balcane, les pedimos esta nota con mi amigo el inquilino. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.